Bueno, las partes básicas de la suite barroca eran el alemán, el curán, la zarabanda y la yega. Había una razón para este tipo de danzas de diferentes regiones. El alemán, como su nombre lo indica, era una danza alemana para una línea de pareja. Era una danza de un carácter alegre, introductorio. Luego seguía el curán, de origen francés. Era una danza un poco más movida, un poco más informal esta danza. Después seguía la zarabanda, que es de origen español. Y era una danza un poco más pausada, más tranquila, más juguetona. Y casi siempre todas las suites barrocas terminaban con la yega, de origen inglés. Es una danza de un carácter rítmico muy movido, incluso a veces muy enérgico, que terminaba en un clímax bastante importante. Debussy toma el nombre de la suite bergamás de la comedia del arte de Bérgamo, en Italia. Justamente el nombre es Bérgamo. Y Debussy se apoya mucho en lo que es la comedia del arte para su suite. La comedia del arte, a diferencia de la comedia seria, se centraba más en el trabajo improvisatorio del actor. Entonces era un poco más informal, pero a su vez era como más viva, más juguetona. Vamos a escuchar ahora un minueto de esta suite. La comedia del arte de Bérgamo Amén. 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 Amén.